Un cierre nuevo, una segunda prueba, particularmente yo veo que esto es un gran logro. Cuando empezamos esta segunda prueba dijimos, che, vamos a ser un poco más estrictos en los parámetros de medición, en los parámetros de aceptación, logramos eso, tuvimos 26 cabañas presentes, cabañas que vinieron desde Entre Ríos, cabañas de Santa Fe, de Buenos Aires, de San Luis, o sea una presencia realmente notoria de distintas provincias, un esfuerzo en el contexto en el que estamos, un esfuerzo de productores de todos lados, creo que eso es un gran aporte, un eliciente para seguir trabajando, para seguir mejorando y como siempre digo, es una prueba en donde no buscas como una competencia quién gana, sino es una prueba en la que todos ganan porque cada uno se evalúa y se lleva lo que puede mejorar, lo que tiene de bueno, lo que tienen de bueno los otros, y eso genera una armonía y una sintonía entre las distintas cabañas que potencia, en este caso la raza. Y esto es una prueba cuyo objetivo no sé si será, no es meramente rentable, o sea no es solamente el resultado económico de la prueba, acá tenemos otros objetivos que nos sirven, el vincular a los productores, el ser el punto de encuentro de productores, y también lo que es la parte de la participación de alumnos, o sea hay objetivos académicos que logramos cumplir, a alumnos que participan en la toma de datos, en el seguimiento, en las distintas muestras que se hacen, en las juras, entonces bueno, hay una serie de objetivos que se cumplen meramente de lo rentable. La verdad un muy lindo remate, rápido, ágil, muy buenas ventas, muy buenos precios, las vaquillonas la verdad se defendieron muy bien, había muy buena calidad, y los toros jerefor también, ya los compradores el año pasado tienen la experiencia, el resultado que le dieron, por lo tanto este año vienen más confiados. Es una torada muy homogénea este año, muy competitiva, y que se adaptó excelentemente bien al manejo de campo que le hemos dado. El producto que sacamos a venta es un producto que ha sido probado, medido, por lo tanto es un producto que el comprador se lleva la garantía de los resultados, un toro que no luce como un toro de remate, de exposición, porque la preparación es de campo, entonces cuando estos toros van al campo se ven igual o mejor que los que salen de aquí de Santa Julia. Una sensación de alegría, de orgullo por lo que ha logrado la asociación, pero en realidad quienes han logrado esto son la Universidad Católica de Córdoba y la Comisión Zonal Centro-Oeste que son quienes llevaron adelante esto. Así que realmente una alegría, una alegría de ver a tantos socios de nuestra asociación, valga la redundancia, trabajando juntos por la promoción de la raza, porque más allá de una competencia, más allá de un remate, creo que estos trabajos que se hacen de hacer pruebas a campo, realmente lo que hacen es promover los beneficios que tiene la raza Jereford y promover lo que puede lograr esta enorme raza que criamos en la Argentina. Yo creo que hemos tenido un año bueno, hemos tenido un año con muy buenas ventas en prácticamente todos los remates, con valores destacados por los animales de punta, bueno quienes estuvieron o bien los remates de Palermo son partícipes de ello, pero con promedios también muy destacados, así que en eso muy conforme. Pero por lo demás, siempre pensando que hay que hacer más, siempre pensando que tenemos que comunicar más, que tenemos que enseñarle más al criador comercial por qué usar el Jereford. Y ahí es donde estamos trabajando muchísimo en estos días. La verdad que la evaluación, esta segunda evaluación a campo Jereford, más allá de decirle la evaluación en sí, nos junta como cabañeros, vos has visto la entrega de premios que se ha hecho recién, la cantidad de gente que ha venido de todo el país, nos acompañó nuestro presidente Alejandro de Latour, la cantidad de gente que ha venido de Mesopotamia, el padre que ha venido de la Católica también a acompañarnos. La verdad que se ha hecho entre nuestra Jereford Centro-Oeste y la Universidad Católica un feedback positivo, una simbiosis tan linda que más allá, es que nosotros aprendemos mucho como cabañeros de la genética de nuestros animales y los chicos, los pasantes y todo lo que se puede hacer de docencia en la facultad también es transmitida a través de nuestros reproductores cuando los chicos hacen todas las mediciones pertinentes que se lleven a cabo acá. Bueno, la verdad que estamos apostando a un futuro, o sea, la raza quiere seguir criando Jereford la zona y bueno, entonces estamos haciendo una apuesta al futuro, los remates no son fáciles porque la gente, estamos en una zona donde la ganadería se ha trasladado mucho, pero dentro de todo la gente hoy está muy selectiva, la gente quiere elegir, elige los buenos toros, a veces los toros que llegaron a la prueba, pero no todos llegan en las mismas condiciones, no son todos iguales los toros, hay toros que se desarrollan muy bien, a otros les cuesta un poco, y bueno, entonces ahí es donde está la relación de lo que es el toro que se vende bien y el toro que cuesta vender, ¿no? Y los vientres, bueno, los vientres se vendieron muy bien, los vientres, los preñados anduvo muy firme, en 45, 48, 1000 pesos anduvo muy rápido la venta y la hembra para entorar dentro de los 28, 30 mil pesos también se vendió mucho. Te diría yo que es un remate bastante lindo, en todo lo que se vendió, se vendió bien. Vinimos al remate, anteriormente habíamos asistido a las dos juras anteriores que se hicieron, y bueno, cerrando ya con este ciclo, hoy hicimos presencia en el remate acompañando a la Cabaña Santa Julia de la Universidad Católica. Y bueno, estamos en plena campaña, ¿no?, de lo que es megatérmicas y de sorgos, así que esas son las consultas principales que estamos teniendo. Obviamente, bueno, acá en la zona se están esperando las lluvias y estamos esperando que una vez que ocurran, empiecen a consultarnos y para eso estamos siempre disponibles. Y siempre tratamos de vincularnos con todas las instituciones, no solamente con la Católica, sino con varios organismos. Es una forma de estar, bueno, presente, acompañando, no solo lo que es a nivel institucional, sino al desarrollo educativo, tecnológico. Siempre suma estar vinculado con instituciones educativas. Como siempre, tratamos de estar cubriendo, estando presentes en los diferentes eventos de la zona, junto con el semillero Oscar Pemán Semillas, cubriendo un poco, bueno, la necesidad de los clientes y estando cerca del productor en estos momentos complicados que nos toca estar y aguardando un poco la lluvia, que es un poco lo que define siempre las intenciones de siembra. Bueno, nosotros ya hace unos seis años que estamos en Río Primero, representando a Oscar Pemán Semillas. La verdad que es una empresa que tiene 50 años de trayectoria, una empresa familiar, pero una empresa que ya ha crecido, que es muy seria, muy competitiva en el mercado y la verdad que es una empresa que da gusto trabajar a la par de ellos.